estoy muy pero muy emocionado porque en este vídeo te voy a revelar la mejor estrategia que puedes utilizar para generar ingresos reales como afiliado a largo plazo y de manera rentable pero primero que todo te quiero dar un pequeño disclaimer yo no sé si esta estrategia va a funcionar para ti pero en caso de que lo hagas podrías construir un negocio digital que sea rentable y estable porque hay personas comunes y corrientes personas como tú que están tomando ventaja o que han tomado ventaja de esta misma estrategia que estoy a punto de compartir contigo para construir un negocio digital de sus sueños pero primero que todo quién soy yo y por qué me deberías escuchar bueno mi nombre es carlos y tengo más de 10 años generando ingresos reales por internet y como puedes ver esta es una fotografía mía y aquí yo tengo la fotografía de mi cuenta de youtube donde yo tengo más de o casi 60 mil suscriptores y he creado un montón de tutoriales compartiendo diferentes estrategias las mejores estrategias las cuales ha ayudado a muchas personas a generar sus primeros ingresos por internet y como puedes ver aquí estas son comprobantes de prueba que yo tengo donde yo he generado cantidades muy pero muy importantes de dinero como puedes ver en esta cuenta generé más de 100 mil dólares aquí tú puedes ver donde me depositan el dinero mi cuenta bancaria en esta otra cuenta generé casi medio millón de dólares ahora la estrategia que estoy a punto de compartir contigo te la voy a compartir en unos momentos pero te quiero enseñar que hay personas tomando ventajas de esta misma estrategia que estoy a punto de compartir contigo para generar cantidades increíbles de tráfico gratuito gráfico tráfico orgánico el cual están utilizando para generar ingresos como afiliado a largo plazo como tú puedes ver aquí estas son unas cuentas de otros afiliados que están usando esta misma estrategia como tú puedes ver hay otras personas utilizando esta misma estrategia que estoy a punto de compartir contigo ahora te estarás preguntando carlos grandioso pero qué es esta estrategia déjame te lo explico lo que vamos a hacer en este tutorial lo que de esta estrategia se trata es que te voy a enseñar cómo tú puedes crear contenido de vídeo para las redes sociales utilizando el poder de la inteligencia artificial o sea tú no tienes que salir en cámara tú no tienes que grabar tu voz todo esto va a ser de manera automatizada con el poder de la inteligencia artificial ese contenido de vídeo que nosotros vamos a crear con la inteligencia artificial lo vamos a subir a las redes sociales donde vamos a utilizar a redes sociales como youtube pinterest tiktok linton ex que se llamaba antes twitter para generar cantidades masivas de tráfico orgánico lo que vamos a hacer con ese tráfico orgánico es que vamos a capturar correos electrónicos y te voy a revelar cómo tú puedes capturar esos correos electrónicos y después vamos a mandar una secuencia de emails o de correos electrónicos donde vamos a ofrecer valor pero también vamos a promocionar ofertas de afilación ahora esta estrategia es muy pero muy poderosa porque una vez que nosotros capturemos obtengamos los correos electrónicos de esas personas nosotros podemos mandar a esas personas emails o correos indefinitivamente por un plazo largo eso va a ser que por mucho tiempo podamos generar comisiones como afiliado promocionando diferentes productos en ese nicho ahora te voy a enseñar el paso a paso de cómo poner o cómo crear esta estrategia para que tú puedas tomar ventaja de ella pero primero que todo si todavía no lo has hecho asegúrate de suscribirte a mi canal el canal de carlos espinoza porque en este canal yo comparto contigo las mejores estrategias que tú puedes encontrar en internet para que puedas generar ingresos reales con el marketing de afilación con el marketing digital y también en la parte de la descripción de este vídeo voy a poner todos los recursos que voy a utilizar en este vídeo para que tú puedas aplicar esta estrategia y también voy a poner un enlace muy especial a una clase maestra donde mi mentor te revela a ti si tú eres completamente nuevo a esto de internet y no ha generado tus primeros ingresos o quizás haya generado tus primeros ingresos pero no lo has podido hacer de manera consistente esa clase maestra te va a revelar exactamente cómo tú puedes hacer eso cómo tú puedes obtener tus primeras ventas o cómo tú puedes generar ingresos estables ingresos repetitivos para que puedan vivir de internet entonces el enlace esa clase maestra en la parte de la descripción de este vídeo lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener una cuenta de afiliación con puede ser con compañías como clickbank o compañías como hotmart para propósito de este vídeo vamos a utilizar clickbank ahora para abrir una cuenta con clickbank lo que tienes que hacer es que tienes que irte a clickbank.com y aquí lo que vas a hacer es que vas a prestar este botón que dice el login aprietas esto de aquí que dice login y te va a llevar a esta página si tú no tienes una cuenta de clickbank pues esto no te va a aparecer yo ya tengo una cuenta con clickbank lo que tú tienes que hacer si no tienes cuenta de clickbank es que te vas a ir aquí abajo y aquí vas a apretar este enlace que dice create en account here y aquí como tú puedes ver aquí tú vas a poner tu país tu primer nombre tu apellido tu número de teléfono tu mejor correo electrónico vas a escoger una contraseña le aprietas este botón le haz clic a esta cajita y aprietas este botón que dice continuo tu tercer conditions y aprietas este que dice crear account te vas a la siguiente página donde te van a pedir tu información financiera como información de tu banco para que te puedan depositar pues tus comisiones completas este proceso y ya vas a tener tu cuenta de clickbank yo ya tengo una cuenta de clickbank entonces no voy a hacer este proceso pero es muy pero muy fácil una vez que esté dentro de tu oficina virtual en el siguiente paso lo que tienes que hacer es que vamos a escoger un nicho ahora hay muchas maneras las cuales tú puedes escoger un nicho de la manera en la cual yo lo hago es que aquí adentro de mi cuenta de clickbank esto lo puedes utilizar con hotmart si estás utilizando hotmart pero como te dije para propósito de este tutorial vamos a utilizar clickbank lo que a mí me gusta hacer es que yo me voy aquí arriba donde dice marketplace y tú ves esta parte que dice categorías verdad categories todas estas categorías son nichos como tú puedes ver aquí tienes el nicho de health and fitness y business y marketing y spirituality y sell help home and garden cooking food and wine green products investment todas estas compañías de afiliación o para afiliados tienen categorías las categorías son nichos y son nichos probados porque si hay personas creando productos digitales en esta categoría significa que hay personas comprando pues en estos nichos verdad las categorías son nichos como tú puedes ver aquí tenemos la categoría de health and fitness y como puedes ver aquí tenemos la categoría de health and fitness y como puedes ver aquí tenemos la categoría de Aquí, si le das clic a la categoría principal, te puede aparecer o te pueden aparecer diferentes nichos como tú puedes dentar Denta Health, o sea, salud dental. Este es otro nicho que tú puedes crear. Puedes crear un contenido de las redes sociales utilizando AI para promocionar valor a personas que andan buscando ayuda con la salud dental. Estas categorías, estas subcategorías pueden ser nichos o son nichos, mejor dicho. Ahora, que te di la idea de cómo obtener un nicho ganador, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es que es momento de empezar a crear nuestro contenido. Y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que crear o escoger un nicho. Para propósito de este tutorial, yo voy a utilizar el nicho de las finanzas, ¿verdad? Y lo que vas a hacer una vez que tú ya tengas tu nicho es que tú quieres crear lo que viene siendo tu avatar, o sea, la persona o el personaje el cual va a salir en tus videos. Y para eso tú puedes utilizar diferentes programas. El programa que yo recomiendo es Leonardo AI y este programa o este software es muy poderoso. Como tú puedes ver, te puedes adquirir a Leonardo AI y puedes utilizar Leonardo AI para crear imágenes. Puedes utilizarlo para crear videos. Y lo que hice yo es que le pedí a Leonardo AI que me creara una imagen de una persona mayor que en, pues en saco, en suitcase, como dice en inglés, que refleje el personaje de un consejero financiero, ¿verdad? Entonces, Leonardo AI me proporcionó esta imagen. Y aquí, como tú puedes ver, este es el comando que yo le di. Si tú estás interesado en obtener todos los comandos que yo utilizo y utilicé para crear este tipo de estrategia, comenta en la parte de comentarios, Carlos, dame los comandos y yo te mando el enlace para que tú también los puedas utilizar. Claro, lo vas a tener que modificar dependiendo del nicho que tú escojas. Ahora, como tú puedes ver, este es el avatar, el personaje que yo voy a utilizar para crear estos videos. Ahora, una vez que tú hayas escogido el personaje, el siguiente paso es que tienes que obtener contenido de valor, el cual tú puedas utilizar, pues para crear los videos, para proporcionar valor a las personas y que las personas te sigan, te tengan confianza y te escuchen. La manera número uno en la cual a mí me gusta encontrar contenido de valor, contenido de valor probado, es que yo me voy a Amazon y busco por los libros que se venden más, los bestsellers o los libros que tengan mejor review o los libros que tengan mejor review o los libros que tengan más reviews. Porque eso me deja saber que las personas están comprando ese libro, o sea, las personas encuentran valiosa la información en ese libro. Entonces, lo que hago personalmente yo, tú puedes hacerlo de otra manera, tú puedes buscar la información gratuita en internet, pero a mí me gusta encontrar contenido probado porque me gusta proveer buen valor a las personas. Así que, ¿qué mejor manera de proveer buen valor que utilizar contenido que es probado? Como tú puedes ver, aquí hay un montón de libros que yo puedo utilizar en el hecho de las finanzas. Entonces, lo que yo hago es que yo compro el libro, lo descargo en programa, en formato de PDF y lo que hago después es que me voy al chat GPT. Y en el chat GPT, yo subo el libro a la memoria del chat GPT. Como tú puedes ver, aquí tengo un montón de libros. Lo único que hago es que subo el libro y le digo a chat GPT que memorice y que analice el video para utilizarlo después en videos futuros. Ahora, una vez que ya haya subido el contenido que voy a utilizar al chat GPT, que cargue el chat GPT para que el chat GPT se vuelva un experto en ese nicho. Lo que hago yo es que me voy aquí a esta parte de chat GPT que dice Explore GPT y busco por este plugin que se llama Video Script. Video Script, como tú puedes ver, este es el plugin Video Script y lo que hace este plugin es que te crea guiones de videos cortos. O sea, estos videos son perfectos para subirlo a las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, porque dependiendo del nicho que tú vayas a escoger, pues los videos van a ser cortos o un poquito más largos. En el nicho de las finanzas, a mí me gusta proveer un buen valor a las personas. O sea, un video que no sea súper corto, pero un video que no sea muy largo. A mí me gusta crear videos de un minuto a dos minutos. Dos minutos y medio es lo máximo. Y como tú puedes ver, este plugin hace estos videos por mi me da los guiones de manera excelente. Si estás interesado en obtener el comando para que este plugin te dé guiones para que tú creas tus videos, como te dije, comenta en la parte de comentarios, Carlos, dame los comandos y yo te mando los comandos. Con este plugin y los libros que yo chubo a chat GPT es como yo obtengo los guiones donde esos guiones no solamente son atractivos e interesantes, pero también tienen contenido de valor probado, que es el contenido que las personas consumen. Para que mi avatar, para que mi negocio les provea valor y mi negocio tenga buena reputación y ellos confíen en mí o en este caso en mi avatar. Ahora, como tú puedes ver, una vez que el chat GPT con este plugin, video script, me da los guiones, abre una cuenta gratuita en Google Docs y aquí copio y pego los guiones. Ahora es momento de empezar a crear estos videos. Te voy a enseñar exactamente cómo hacer todo esto. Lo que yo hago una vez, una vez que yo tengo los guiones, es que vengo y lo primero que hago es que voy a crear lo que viene siendo la voz de la persona, la voz del avatar. Y para eso utilizo esta herramienta llamada DOP, 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 DOP.com y aquí me voy dentro de la oficina virtual de esta herramienta y me voy a este lugar que dice AI's VoiceOver. Adentro de esta herramienta, como tú puedes ver, tú puedes escoger diferentes voces. Aquí en esta parte donde dice More VoiceOver, en donde tú puedes escoger diferentes voces. Como tú puedes ver, aquí tienes la voz de Adam, Arian Turner, Jason Moore. Todas estas voces, especialmente las que dice Hat, quiere decir que son las voces más populares en estos momentos. Dependiendo de tu avatar, pues es la voz que tú vas a escoger. Como tú puedes ver, aquí le puedes poner Gender. Si quieres que la voz sea de hombre o de mujer, la edad. Yo puedes escoger Children, Youth, que viene siendo adolescentes, adultos o señores. Pues para propósito de ese tutorial, yo estoy haciendo esto en el nicho de las finanzas. Mi avatar es un señor, voy a escoger una voz de señor. También puedes escoger lenguajes. Aquí puedes escoger lenguajes en español, inglés, francés. Muchas de estas voces, como tú puedes ver, como la voz de Daniel que yo utilizo, está disponible en árabe, en inglés, y creo que también la tienen en español. Y como tú puedes ver, tú puedes... Había una vez en un pequeño pueblo, vivía una joven. Tú puedes darle clic a estos botones y puedes escuchar la voz. Aquí tú vas a escoger la voz que tú quieras. Aquí también puedes poner Styles, Quality, Ultra, Premium, Standard. Tú tienes todo esto. Está muy, pero muy buena esta herramienta. A mí la voz que me funcionó mejor, me está funcionando mejor para propósito de este tutorial, para propósito de estas cuentas que estoy generando en el nicho de las finanzas, es la voz de Daniel. Como tú puedes ver, Daniel se ve una persona joven, pero la voz suena como si fuera una persona mayor, una persona con mucha experiencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro voiceover. Para eso lo que hago es que vengo y me voy aquí donde yo tengo el video script y empiezo a copiarlo. Copio la primera parte. Te voy a enseñar cómo hacer todo esto. Vengo aquí, lo pego. Después le doy espacio y vengo y copio el siguiente paragraph, el siguiente párrafo. Lo pego, doy espacio. Lo repito y voy a repetir este proceso hasta que haya pegado todo el video script. Y ahora lo que vengo es que me voy a puro principio y aprieto este botón para escuchar cómo se oye. Otra cosa que me gusta hacer aquí es que donde dice Speed, me gusta utilizar el 1.05 para que suene más rápido. Le doy play. Si quieres ser financiero, emocionalmente, hola, escrojado para el resto de tu vida. No hagas esto. No deje de pretenderte que eres una víctima. Estás estresado. Básico. Como tú puedes ver aquí, tú puedes escuchar la voz. Lo puedes modificar si no suena muy bien. Como esta, en vez de utilizar Holy, voy a utilizar Completely. Vamos a ver cómo suena. Si quieres ser financiero, emocionalmente, completamente escrojado para el resto de tu vida. No hagas esto. Deja de pretenderte que eres una víctima. Estás estresado. Como tú puedes ver, suena muy pero muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar la primera sentence. La copio. Y ahora sí vengo y aprieto este botón que dice Export. Le doy Export. Y como tú puedes ver, le doy esto donde dice Generate Export. Y ahora lo que tú tienes que hacer es que tienes que descargar el formato de audio, formato de sonido, tu voiceover. Y yo te recomiendo que mantengas todo esto bien, pero bien organizado. Como tú puedes ver, a mí me gusta estar bien organizado. Especialmente cuando estás haciendo esto del AI y de crear dinero por internet. Porque si no te acuerdas donde estás descargando los files, pues después vas a perder un montón de tiempo buscándolos. Entonces, aquí vengo y me voy yo a las cuentas que estoy creando. Y aquí está la cuenta que yo estoy creando, la cuenta de las finanzas. Abro un nuevo folder y vengo y lo pego. Y ya tengo pues mi folder que vamos a utilizar. Y ahora sí vengo y subo el ARIO y lo pego. Ahora es momento de crear nuestro video. Y para eso vamos a utilizar esta herramienta. La herramienta se llama Hegem AI, Video Generator. Esta herramienta está muy, pero muy buena. Es muy, pero muy poderosa. Que eres Tartet. Y tú puedes abrir una cuenta gratuita. Te dejan hacer unos cuantos videos. Pero yo te recomiendo que si vas a hacer esta estrategia, pues pagues por la herramienta porque la vas a necesitar. Lo que vas a hacer ahora es que vas a apretar este botón que dice Create. Y vas a utilizar este formato. Use Portrait. Use Portrait. Y aquí Insta Avatar, Foro Avatar. En esta parte es donde tú vas a venir y vas a subir la picture de tu Insta Avatar. Como tú puedes ver, yo ya subí la mía y aquí la tengo yo. Pero si tú quieres subir la tuya, pues te vas aquí donde dice Assets. Donde dice Assets, aquí. Y aquí vienes y aquí vienes y vas a subir. Opload. Opload your assets. Aquí vas a venir y vas a subir la picture de tu avatar. Yo ya lo hice. No tengo que hacer esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a ir aquí a esta parte donde dice Scripts. ¿Verdad? Y ahora en esta parte donde dice Scripts, te vas a ir aquí abajo donde dice Opload your y aquí vas a venir y vas a subir el audio que tú creaste, tu voiceover. ¿Verdad? Y ahora como tú puedes ver, ya me cargó el file del audio, o sea, el voiceover. Lo que voy a hacer ahora es que ves esta parte. La voy a escoger la primera parte y la voy a eliminar. Para que ahora sí el video me quede bien. Me voy hasta el final y como tú puedes ver, aquí se termina el audio. Lo que voy a hacer es que voy a cortar el video hasta el final del audio. Ya lo tengo. Ahora lo que vamos a hacer aquí donde dice Untitled Video. Vamos a venir y vamos a borrar esta parte. Y ahora sí, pegamos el título del video. Y ahora sí, venimos y apretamos este botón que dice Summit. Summit. Y ahora sí, ya subimos el video. Y lo que vamos a hacer ahora es que esperar a que esta herramienta nos produzca nuestro video. Vas a ver, queda muy, pero muy bien. Ahora, mientras espera que la herramienta te cree el video, lo que vas a hacer es que te vas a venir aquí al voiceover y lo vas a copiar. Lo copias todo. Y vienes aquí a ChatGPT y en ChatGPT le vas a pedir a ChatGPT que utilice el video script para que te cree las descripciones para diferentes cuentas sociales. Como tú puedes ver, yo ya hice esta parte. Como te dije, si tú quieres los comandos para que ChatGPT haga todo esto por ti, déjamelo saber en la parte de comentarios de este video, pidiéndome los comandos diciendo comandos y yo te mando pues los comandos para que tú lo puedas utilizar. Pero como tú puedes ver, yo ya lo tengo todo ya adaptado aquí en ChatGPT pues solamente para hacer el proceso más rápido para mí y para este video. Aquí le voy a pedir, por favor, repeat the same process for the following video script. Como tú puedes ver, aquí está el video script y aquí vengo y lo pego. Y ahora sí, mira la magia ChatGPT. Aquí me va a crear la descripción de mi video de TikTok, me va a crear la descripción de mi video de YouTube, de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, ex, como se llama ahora, con hashtag y con todo eso para que yo tenga que hacer el trabajo mínimo. ¿Verdad? Tú eres como el manager y la inteligencia artificial son tus trabajadores. Realmente esto es muy, pero muy poderoso porque esto te tomaría, you know, tiempo. Y ahora con ChatGPT, con la inteligencia artificial, tú puedes crear cosas que antes no era posible crear o que tomaba mucho tiempo o que costaba mucho, pero mucho dinero. Y así vengo y ya, una vez que todo lo tenga, voy a venir y solamente voy a venir y lo voy a copiar. Ahora, una vez que hayas descargado tu video, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner subtítulos a ese video porque los subtítulos pues son importantes. Lo que vamos a hacer es que vas a utilizar o vamos a utilizar esta herramienta que se llama CapCap, la cual es 100% gratis. Y aquí en esta parte que dice import, es donde vamos a subir nuestro video y también nuestro formato original del audio. El primer formato de audio que tú creaste, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a apretar este botón y vamos a apretar este botón de plus. Lo que vas a hacer ahora es que te vas a ir a la parte de arriba y le vas a dar lo que viene siendo un right click y vas a extraer el audio. La razón por la cual tú lo quieres extraer es porque queremos utilizar el audio original porque suena mejor. Ahora, lo que vas a hacer es que vas a apretar a esto, a la parte de arriba y aquí en esta parte que dice Scale, la vas a escalar a tu gusto. A mí me gusta utilizar alrededor de 113. Lo que vas a hacer es que te vas a ir a esta parte a tu mano izquierda y aprietas esto que dice Text a esto que dice Auto Captions. Escoge ese lenguaje. Estoy haciendo esto en inglés, pues coge inglés y aprieto esto que se llama Generate. Y ahora dejo que Capca genere los subtítulos para mí. Y ahora dejo que Capca genere los subtítulos automáticamente. Ahora vamos a editar los subtítulos. Lo hacemos un poquito más grande a través de esta línea. Y ahora sí, lo que hacemos es que nos vamos a los tempos, ¿verdad? Y en el temple, a mí me gusta escoger esta que se llama esta de aquí, Quick. A mí me gusta escoger esta, ¿verdad? Ahora, tú puedes escoger la que tú te guste. A mí me gusta utilizar esta que te enseñé. Y ahora lo que vamos a hacer es que me voy atrás y ahora el font. Aquí tú escoges el font que tú quieres. A mí me gusta utilizar esta que se llama Comica Title. Y ahora vengo y lo otro que hago es que vengo y aprecio en Style. Este, el normal, el primero. Y ahora el font. Me gusta agrandarlo a mí alrededor de 17 a 19. Y ahora aquí, Bolt. Te te. Y ahora sí vengo. Y aprieto esto que se llama Shadow. Y aquí como tú puedes ver, ya me dio los subtítulos. Ve cómo se ve. Tiene diferentes colores. Tú puedes escoger el tempo que tú quieras. Déjame ver si encuentro otro tempo que me gustaba antes más. Y ahora nos regresamos. Me gusta utilizar solo un color. Y hacemos el mismo proceso. Tú puedes utilizar el tempo que tú quieras para tus subtítulos. A mí me gusta, como es en el nicho de las finanzas, me gusta mantenerlo sencillo, minimalista, limpio. No me gustan muchos colores, nada por el estilo. Porque pues este es un nicho un poco serio, ¿verdad? Como tú puedes ver, aquí ya tengo el video. Y si le doy play. Y ahora sí. Una vez que tengo ya los subtítulos, lo único que hago es que aprieto este botón que se llama Export. ¿Verdad? Y ahora sí. Vengo y escojo el folder donde yo tengo ya todo salvado. Que es este de aquí. Open. Y aquí le voy a poner el título al video. Export. Y ahora sí. Dejo que la herramienta, que CapCap haga todo el trabajo. Y ya tengo mi video. ¿Ves qué fácil y qué poderoso es crear estos videos? Todo esto lo hicimos utilizando el poder de la inteligencia artificial. No tenemos que salir en cámara. No tenemos que grabar tu voz. No tenemos que ser expertos tampoco. Porque la información la estamos obteniendo de libros que ya han sido escritos por otros expertos. Es muy, pero muy poderosa. Y ahora lo que vas a hacer es que claro, una vez que tengas tus videos, te vas a ir a las redes sociales como Tik Tok. Te voy a enseñar Tik Tok. Este es mi cuenta de Tik Tok. Como tú puedes ver. Como tú puedes ver, todos los videos estoy obteniendo tráfico. También tengo una cuenta de YouTube, de Instagram, de todo eso. Estos videos los utilizo y los subo a todas las redes sociales. Para esta estrategia, yo te recomiendo que crees por lo menos 100 videos. Estos videos no son difíciles de crear. Creas 100 videos. Una vez que creas 100 videos, pues determinas cuánto éxito, cuánta atracción están obteniendo tus redes sociales para ver cuánto tráfico está generando. Una vez que termines si ese nicho te está funcionando o no, pues te mueves al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que vas a hacer es que vas a venir y vas a colectar emails. Y te voy a enseñar cómo tú vas a colectar emails. Tú vas a venir y vas a construir una Squish page. Una Squish page como esa donde vas a dar algo gratuito. Lo que yo recomiendo que tú des y que es muy fácil de crear con ChatGPT son lo que viene siendo newsletters. Y lo que yo hago en ChatGPT es que vengo y le digo a ChatGPT esto. Aquí vengo y abro otro ChatGPT y le voy a decir a ChatGPT. Please, please convert the following video script into a newsletter. And then if you need more information, use the information that is found in the Financial Peace Revive book. Y aquí le pongo el libro. Aquí lo que le pregunté a ChatGPT es que utilizara el video script que yo estoy obteniendo. Lo que le voy a preguntar aquí a ChatGPT es que me transforme los video scripts en emails newsletters. Las cuales las puedo utilizar pues para obtener como lead manual para que las personas me den el correo electrónico a cambio de las email newsletters. Y también le digo a ChatGPT que para construir las email newsletters utilice el video script y también información que puede encontrar pues en los libros que yo le he proporcionado a él. Y mira que poderosa es. Here is the video script. Video script. Y como ves me crea estas email newsletters. Súper, súper sencillo, ¿verdad? Entonces yo utilizo estas email newsletters pues para promocionar valor y puedo crear cientos. ChatGPT puede crear cientos de estas email newsletters. Entonces las personas llegan a mi link, a mi landing page, me dan su correo electrónico a cambio de las email newsletters y utilizo los video scripts. Más la información de los libros que yo le he proporcionado a ChatGPT para crear estas email newsletters. Ahora tú te vas preguntando, Carlos, grandioso, pero ¿cómo yo genero dinero? Y también, Carlos, ¿cómo yo? Pues ¿dónde pongo el enlace a mi landing page? Los enlaces a tu landing page los vas a poner en la parte de tu profile de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Para que las personas den clic y lleguen a tu landing page y para que te den el correo electrónico de ellos. Ahora tú te vas preguntando, Carlos, grandioso, pero ¿cómo promociona ofertas de afiliación? Lo primero que tienes que hacer es, pues claro, tienes que escoger productos ganadores. Vamos a utilizar el ejemplo del nicho de la salud y el fitness, ¿verdad? Aquí te vas aquí al nicho de la salud y el fitness y aquí high to low lo cambias a gravity high to low. Lo que te va a enseñar son las ofertas de Helen Fitness que están funcionando mejor. Y ahora, como tú puedes ver aquí, estas ofertas, digamos que tú quieres promocionar, estás en el nicho de la salud y quieres promocionar esta oferta para las diabetes, que es el Sugar Defenders. Lo que puedes hacer para encontrar correos electrónicos, o sea, emails para promocionar esta oferta, es que te vas aquí a la affiliate page. Y normalmente en la affiliate page vas a ser capaz de, te van a dar esto, lo que viene siendo emails wipes. Aquí vienes y lo abres y aquí tú puedes ver Sugar Defenders emails wipes. Y como tú puedes ver, aquí tienes emails wipes que tú puedes utilizar para mandárselos a tu cuenta, para promocionarlos en tu cuenta, pues a tu lista de correos electrónicos que tú vas a obtener a través de construir estas cuentas con inteligencia artificial. Como tú puedes ver, esta tiene una. Siempre estas personas están subiendo nuevos emails wipes. Estos son otros emails wipes, como tú puedes ver, están funcionando muy, pero muy bien. Todos estos emails wipes son emails wipes ganadores. También lo que puedes hacer es que puedes copiar los emails wipes y pedirle a ChatGPT que te cree versiones parecidas o diferentes de emails wipes, o sea, para que te utilices los emails wipes que te proporcionan estas compañías de afilación, que son emails wipes ganadores, y ChatGPT te cree versiones similares para que te hagan más emails wipes que tú puedas promocionar. Y vas a hacer eso todo el tiempo con diferentes ofertas de afilación. Si estás en el nicho de salud, puedes promocionar ofertas para diabetes, ofertas para perder peso, ofertas pues para curar enfermedades como la próstata, enfermedades sexuales, muchas, hay muchas, pero muchas ofertas, y todas estas ofertas ganadoras, ganadoras normalmente te van a proporcionar los emails wipes. Vas a hacer esto, como te dije, por meses por venir, para que puedas generar comisiones consistentes y a largo plazo. Creas el contenido con la inteligencia artificial de la manera que te enseñé para generar tráfico. Ese tráfico tú lo vas a llevar a tu landing page, la cual va a captar emails. Y una vez que capten los emails, porque tú le vas a regalar una newsletter, un report que tú puedes hacer con ChatGPT, lo que ChatGPT puede hacer por ti, tú obtienes sus emails y pues mandas emails de valor con la newsletter y también emails de promoción. Y haces esto de manera consistente. Cuando tu lista vaya creciendo, tú vas a ver, pues también tus comisiones van a crecer y a largo plazo. Esta es una manera mucho más estable que solamente obtener, como te dicen, muchas personas quieren ganar dinero con estos marketing de afiliados inmediatamente. Si tú haces este proceso, tú vas a poder no solamente generar mayores comisiones, pero vas a generar comisiones más consistentes y estas personas que te van a dar los emails son clientes que van a comprar, muchas de esas personas van a comprar la primera oferta, la segunda, la tercera. Si tú solamente vas proponiendo una oferta, solamente te van a comprar una vez. O también muchas personas no estén interesadas en la primera oferta, pero también estén interesadas en la segunda. Entonces es por eso muy, pero muy importante de hacer este proceso de emails. Y para testear los nichos, asegúrate de crear por lo menos 100 videos y los subes a todas las redes sociales, TikTok, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, para que generes la mayor posibilidad de tráfico. Y espero que te haya gustado el contenido de este video. Y si quieres aprender más estrategias, las cuales tú puedes utilizar para generar ingresos reales por internet, al final de este video voy a dejar una lista de reproducciones. La lista de reproducciones contiene los mejores tutoriales con las mejores estrategias que tú puedes utilizar en internet para generar ingresos reales por internet. Y también no te olvides que en la parte de la descripción de este video voy a dejar los enlaces a todas las herramientas que utilicé. Si estás interesado en los comandos que utilicé, comenta comandos y te los mando. Y también no te pierdas la clase maestra donde nosotros te revelamos cómo generar tus primeras comisiones por internet. O cómo generar comisiones consistentes. Si acaso ya estás generando tus comisiones, pero no son consistentes, dale clic a este enlace para que veas esta clase maestras. Amigos, este es Carlos y los veré en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!